Música No, es un regalazo esto, la verdad que sin lugar a dudas es una bendición hasta último momento con esto del clima, la lluvia y demás pero estar acá reunidos, poder vernos cara a cara, obviamente que cuidándonos respetando todo lo que el Ministerio de Salud Pública pide pero estamos bendecidos y un verdadero regalo, ¿no? Este Rosario de Bendiciones que es un evento se prepara a lo largo de todo el año y obviamente que el año pasado como se hizo sin gente fue completamente distinto pero queríamos este año poder volver a vernos las caras, a rezar juntos y eso también hizo que volvamos a la preparación de antes de la pandemia para tratar también de poder estar bien programados para poder esperar a todas las personas, para poder estar unidos y sobre todo para poder decirle al otro, mirá, qué bueno poder estar acá contigo rezar juntos, vernos las caras y disfrutar juntos de este momento Fue una enorme alegría, el año pasado se pudo hacer en forma virtual así que volver a hacerlo presencialmente es un regalo y que el tiempo se haya aportado hasta ahora bien, también es un regalo de Dios y fruto de la oración de muchos se está cumpliendo todo el protocolo, está acercado el lugar hay una serie de requisitos, el tapabocas, el alcohol, en fin para tratar de que nos cuidemos entre todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!